Vorterix Rock Comenzamos el último bloque del programa del día de hoy Seguimos en la tarde de Vorterix Bahía Y como lo anunciamos al comienzo del programa Nos visitan hoy del Museo de la Aviación Naval Por primera vez en nuestro programa Así que le damos la bienvenida a Franco Pirrota ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien Y a Lorenzo Bori Hola Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por venir Y desde el área de turismo Compañero de trabajo también Hola Diego Hola, ¿qué tal? Yona, ¿cómo va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Están todos juntos Porque el Museo de la Aviación También trabaja mucho con el área de turismo Así que la idea es charlar un poco Y contarle a la gente sobre el museo Y como estábamos hablando hoy fuera del aire Un museo que muchos piensan que a veces Suele estar cerrado Que no es tan accesible Pero es uno de los museos que más abierto está Y que tiene un horario bastante amplio De días y de... Sí, en realidad Nuestro museo abre durante todo el año De 14 a 18 Y durante la mañana Para todas aquellas personas que quieran tener una visita programada Principalmente escuelas O algunas instituciones Usamos el espacio de la mañana para eso Y la tarde de 14 a 18 es libre para todo aquel que se quiera acercar al museo Dejamos la invitación hecha La invitación hecha Y en realidad también es importante decir que si bien está lejos Está a una línea de colectivo del centro Exacto Y la entrada es libre y gratuita Y la línea es justamente la 517 Que le deja en la puerta En la puerta La terminal de la línea es en la puerta del museo El museo Y para quien no lo conoce todavía ¿Cómo es el museo? ¿Cómo está organizada? Porque tiene varias secciones En el interior y en el exterior también Sí El museo tiene un área de mantenimiento Un área administrativa y un área pública El área pública es lo que uno puede visitar Allí hay un salón histórico Donde tenemos todo el acervo Que contiene los 100 años de historia de la aviación naval Este año justamente el 11 de febrero La aviación naval argentina cumplió 100 años Junto a ese edificio Que era el antiguo cine de la base de la naval comandante Spore Después fue reconvertido En el museo de la aviación naval argentina Hay un pequeño hangar Donde tenemos objetos Que dan cuenta de algunos aspectos tecnológicos Tenemos aeronaves, helicópteros Equipos, hélices, motores Partes de aviones que son significativas Y después Para quien nos está viendo en vivo Desde borderixbahía.com Pueden estar viendo también imágenes De lo que está contando Franco Gracias Todo ese espacio está rodeado de 5 hectáreas En esas 5 hectáreas Las que nosotros llamamos parque de aeronaves Tenemos aeronaves reales expuestas Muchas de ellas Veteranas de la guerra de Malvinas Tenemos una representación en escala 1 a 1 De lo que fue la cubierta del portaviones 25 de mayo Y les puedo asegurar que es un lugar hermoso Para no solo visitar el museo Sino ir a pasar una tarde Y tomarse unos mates En todo el verde En el parque Sí, sí, realmente No solo la propuesta cultural O la propuesta del acervo Contiene la historia de la aviación naval Sino que uno puede disfrutar de un montón de otras cosas Y es uno de los museos tal vez que llama también mucho la atención A los más chicos, ¿no? El tema de ver los aviones De toda la parte exterior Sí Sí, tiene que ver también con la zona Está al lado del aeropuerto Y el aeropuerto está lejos de la ciudad Entonces para que los chicos de Bahía Blanca y sus alrededores Vean aviones Es la mejor oportunidad No es como en otras ciudades Que uno ve aviones todo el día Pero sí es un lugar que muy rápidamente uno puede ir Y ver una variedad de aviones bastante interesante Porque tenemos aviones que en su origen Fueron aviones de transporte Y después militarizados Y otros que son aviones y aeronaves Específicamente para uso militar Está bueno ¿Es verdad que es el único museo de su estilo en el país? ¿O se comenta? Hay dos museos de aviones Por llamarlos de alguna manera simple Uno es el Museo Nacional de Aviación Que está en Morón Que era el antiguo museo que estaba en el Aeroparque Que después fue trasladado a lo que fue Ahí está todo el acervo de la Fuerza Aérea Argentina Y tiene también aeronaves Que fueron correo aéreo Que fueron de los primeros inicios de la aviación en el país Y aeronaves de empresas Que se dedicaron al traslado No solo de cargas sino de pasajeros Es un concepto mucho más amplio No es solamente un museo militar Tiene otro tipo de aeronaves Y en segundo lugar está el nuestro Después hay un museo privado en San Luis Que tiene las puertas cerradas Pero que tiene cerca de 20 o 30 aeronaves De las tres fuerzas armadas Y de uso civil Interesante, interesante muestra Y bueno ya que está Porque dentro del programa educativo del museo Se agrupa junto con el programa Conocés Bahía Del área de turismo del municipio Exacto En realidad la gente del museo Son socios estratégicos En nuestro programa Conocés Bahía Siempre están muy bien predispuestos A recibirnos A recibir a los grupos Que nosotros llevamos Y lo que vos comentabas Es una sorpresa de los chicos Al ver los aviones Yo lo veo cuando estamos llegando Porque se encuentran Digamos con un paisaje Podríamos llamarlo habitual De casas Por ahí uno les comenta Que zona digamos militar la base Pero de golpe al aparecer los aviones Es habitual las reacciones de asombro Los oh, los ah Sobre todo hay muchos chicos Que por ahí no tienen Como decía Franco La posibilidad de ver un avión Más allá de ver algún avión Que cruza el cielo bahiense De vez en cuando Pero de lejos Y verlo ahí Y yo creo que esa reacción Se ve Así que por eso Aprovecho la ocasión Para agradecerles Siempre por la atención Tan bien Y tan buena Que recibimos En nuestros programas Y el museo Aprochemos a contar Se integra dentro De un circuito turístico En la ciudad Exactamente No solamente Visitamos el museo De la aviación Con el público escolar Sino que hemos realizado Varias veces Un circuito temático Que se llama Historias de alas Donde Lo visitamos Como uno de los puntos O punto culminante ¿No? Un poquito Hablamos también En ese circuito De la historia De la aviación civil Que fue un poco El inicio De la aviación En la Argentina Ustedes corríjanme Gente del museo Porque por ahí No, no Es correcto Es correcto De hecho Nosotros también Dentro de nuestras Historias Tenemos la historia De lo que fue La aeropostal La aeropostal francesa Que voló entre 1928 y 1931 Después Se nacionalizó Y siguió volando Fue el primer Correo al sur Y El hangar Que utilizaban Hoy está en la base De comandante Espora Un hangar Que está pronto A cumplir 100 años Es patrimonio Que está en Bahía Blanca Y es Uno de los Únicos Dos museos Abiertos al público De aviación Está en Bahía Blanca Lo podemos disfrutar Muy cerca Así Aprovechamos A acercarlo a la gente Y a Invitarlos nuevamente Es bueno también Para quienes no lo saben Que al lado De la aeropostal Estaba en lo que era El aeropuerto De Harding Green Estaba en la aviación civil Estaba en la aviación civil Argentina realmente Tiene como país Una historia muy rica En lo que es aviación Cuando en el mundo Se empezó a volar En 1903 Barra 4 En 1910 Argentina ya tenía Su aeroclub Y muy pocos años después Se estaba volando De manera civil En la zona de Bahía Blanca Y antes de 1920 Ya se estaba volando En la base Puerto Belgrano Toda una historia Sí Este Tiene la particularidad Bahía Blanca De ser un lugar Donde se Integró La aviación militar Con la aviación civil Y comercial Las particularidades Es En el sitio Donde está La base Espora El predio Que integraba El aeródromo De Harding Green En ese momento Eran las instalaciones De Aeroposta Argentina Las compartía Con el Aeroclub Argentino Con el Aeroclub De Bahía Blanca Y Con Pilotos De la aviación Naval Que eran Socios fundadores Del Aeroclub De Bahía Blanca Y la particularidad Que el jefe De talleres De Aeroposta Bahía Blanca Había sido Alumno Del primer instructor Que tuvo La aviación naval El condestable Hoy también Toda una historia El museo Bueno Más allá de la muestra Y demás También es Organizador de eventos Han organizado Tienen proyectos A futuro Si Nosotros Tenemos Muestras itinerantes Que hacemos A requerimiento De distintas instituciones Hace poco Hubo una En la terminal De Omnibus Permanece Todavía Todavía está Todavía está Es una Muestra Que evoca El transcurso De los 100 años De historia De la aviación naval Pero sumado a eso También En Cuyo y Selarrayán En el Centro Cultural Malvinas Este sábado Que es el Aniversario De Punta Alta Vamos a también Vamos también A llevar una muestra Y a partir Del 4 de julio La muestra Del centenario Va a estar Durante un mes En Cuyo Selarrayán El Centro Cultural Malvinas Y aquí A las 15 horas Y aquí a las 15 horas Los dos lunes De las vacaciones De invierno De invierno Vamos a dar una charla Al público presente Respecto De la aviación naval Su historia El museo Y las actividades Que tiene la aviación naval Que si bien El concepto general Cuando uno dice Aviación naval Argentina Armada argentina Lo encierra En un término Estrictamente Mirar La mayor cantidad De cosas Que hace la aviación Naval Son en apoyo A la comunidad Así que bueno Con este programa De a poco El museo Va saliendo Más allá De la frontera Propia del museo Acercándose un poco A la comunidad A su ciudad A su ciudad Exacto Y como es esa experiencia Así Si me permití Yo aprovecho Ya que Franco Mencionaba Vacaciones de invierno Para meter Mi mini aviso Parroquial Porque en vacaciones De invierno También vamos a organizar Un circuito Para visitar Al museo Así que aquellos Que nos están escuchando Que nos están viendo A través de la página web Que se quieran sumar Ya en poquitos días más Vamos a estar difundiendo Desde las páginas De turismo Nuestras agendas De actividades Y demás Cómo pueden hacerlos Interesados En anotarse Para ese circuito Así que allí Estaremos visitando A la gente del museo Y la gente Que quiera ir Por sus propios medios Les recordamos El museo está abierto De 14 a 18 horas El que va En la línea 517 Se baja justo enfrente Y el que va Con algún medio De transporte propio Pregunta en el puesto De la policía De establecimientos navales Cómo llegar al museo Y ellos lo van a guiar Llegan enseguida Es accesible Por eso decíamos La gente cree Que es inaccesible Pero el museo Está abierto Todo el año Está abierto Y está fuera Del predio De la base Aeronaval Comandante Espora O sea No hay que atravesar La guardia militar Exacto Hay un control policial Sí Antes Que está A unos mil metros Antes Pero que uno Anunciando Simplemente Que va al museo Pasa Llega a la puerta Del museo Estaciona Y es como ir a Cualquier otro local De Bahía Blanca Uno estaciona Y no tiene problemas Para entrar Y no tiene problemas Para quedarse Exacto Eso es lo importante Que se pueda Quedar y recorrer El próximo programa Vamos a estar hablando Un poco de escritores De literatura Y demás Y en el museo Hay una muestra De un sector Específico Dedicado Al escritor Del principito Que tuvo su historia Sí Tiene un sector Dedicado A todo lo que fue Justamente lo que hablaba Hace un rato De lo que era Aeroposta Y como uno De los Miembros más relevantes Que tuvo Aeroposta Acá en Argentina La postal francesa Es Saint-Exupéry Esa experiencia También abre un poco El museo Al mundo ¿No? Reconocer a Bahía Blanca Dentro de eso Sí, sí Es cierto Pero hay muchas historias Una de las historias Que nos relaciona Con las radios Y con el rock Es que uno De los aviones Que tiene el museo Un Lima 188 Electra Que fue transformado En un avión militarizado Durante la década Del 70 Fue uno De los aviones Cuando todavía no era De la Armada Que fue rentado Para hacer La gira americana De los Rolling Stones Así que dentro De los historiales De ese avión Figura Ese pequeño detalle Haber sido utilizado Por los Rolling Stones Para una gira Para una gira O sea que si Alguien quiere ver Un pedacito de rock Convertido en avión militar También está Lo va a encontrar En el lugar menos pensado En el museo Y eso fue Recuérdame Lorenzo En década del 70 Sí, la gira americana Del año 72 Entonces brevemente Como sugerencia Pongan el logo De los Rolling La lengua Vamos a tener que Al avión Seguimos la lengua Y se la pegamos Al avión Porque es parte De su historia Claro Tenemos un par de fotos Como para hacer El trabajito Un nuevo atractivo Del museo Diego, vos recién Mencionabas Lo de las visitas Y hacen vacaciones De invierno De las escuelas Pero a principio del año También se hizo Una visita Al público general Que se integró Con el aeropuerto Con el aeropuerto O sea, este año Nosotros tratamos Nuestros circuitos temáticos No sean cerrados Y fijos Sino que año a año Vamos agregando Todo lo que nosotros Vamos investigando Lo que la gente Nos aporta Y siempre variándolo Entonces a principios de años Repetimos Este circuito Historias de Alas Y sumamos Una visita al aeropuerto Como un espacio Que también La gente piensa Que es para un público Reducido Para gente Que solamente viaja Y mucha gente Por ahí Tiene la curiosidad De ver Cómo es subir un avión Qué trámites Se hacen Y demás Así que nosotros Gracias a la gente De allí Del aeropuerto De la NAC Que nos permitió Y nos acompañó Y nos contó Un montón de historias Interesantes Pudimos visitar Inclusive también El aeropuerto Así que bueno Socio estratégico Como decías Para todo Para visitar y hadas Para las escuelas Y para el público En general Algo más que quieran Recalcar del museo Para atentar A esa gente Que todavía no lo conoce Algo imperdible ¿Algo imperdible? Una oferta ¿Cómo no? Es el espacio Es una oferta Que tiene el museo Que todavía no Está muy explotada Nosotros Como recibimos visita Y como se hacen Las muestras itinerantes También estamos en condiciones De ir a dar una charla Donde la pidan Bien ¿Queda algún dato De contacto? Algo que quieran Pueden hacerlo Telefónicamente Al 481-0510 Que es el teléfono Directo del museo O si no Por correo electrónico A museoaeronaval Arroba Arroba gmail.com Bien Pueden contactar Directamente al museo O el tema Bueno Del programa De visitas guiada En realidad Fue presentado A principio de año Exactamente El programa Conoces Bahía Todos los años A principios de año Realiza su presentación Poniendo la información Que además Puede verse En la página De web Que tiene La dirección De turismo Que es Turismo Punto Bahía Blanca Punto Gov Punto Ar Allí van a encontrar Una pequeña pestaña Que dice Programa Conoces Bahía Y allí van a tener Todas las particularidades Para aquellos interesados Repito Este programa No es solamente Para escuelas Sino que está abierto A público en general Así que allí Encuentran Toda la información Disponible También nuestros medios Son a través del Facebook Nos van a buscar A través de Turismo Bahía Blanca Tenemos También cuenta En Instagram Twitter Toda la gran mayoría De las redes sociales Nos buscan Y nos pueden encontrar Y van a encontrar Toda la información O si no A nuestro mail Que es Turismo Belarga HI Arroba Yahoo.com.ar Nos escriben Nos consultan Nos preguntan Nos sugieren Nos realizan Quejas Quejas no Pero Estamos en contacto Y con todo gusto A disposición De toda la gente Interesada en participar Genial Bien Todos los datos Entonces pasados Les agradecemos Esta primera visita Seguramente Se va a repetir Para seguir hablando Un poco más Del museo La invitación Está hecha A la gente Así que bueno Gracias nuevamente Por acompañarnos Por permitirnos Participar De este espacio Y bueno Abrimos las puertas Del museo Que es el museo De los argentinos En realidad Es de todos Un poco de todos Para que lo visiten Y decirles Que no solo Van a encontrar La historia De la aviación Naval Si uno ve Las piezas Y los objetos Desde otro punto De vista Van a notar Evolución tecnológica En lo que tiene que ver Con aviación Durante 100 años O sea Uno lo puede ver Desde varios aspectos Al museo Uno de ellos Es el técnico Buenísimo La invitación hecha Les agradecemos Nuevamente Nosotros vamos Cerrando este programa Número 24 Teo Nos despedimos Quedamos solos Solos hoy Tuvimos varias bajas En el equipo Esperamos Recuperar algunos más El jueves que viene